El Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala realiza trabajos de restauración en el convento de Nuestra Señora de la Merced. En el sector nororiente se realizaron excavaciones en el entrepiso abovedado del claustro con la finalidad de disponer de una viga de refuerzo, indispensable para la estabilidad de dicha edificación. Durante el proceso fue impresionante el hallazgo de una gran cantidad de vasijas de barro conocidas popularmente como ánforas. Este hallazgo se considera normal pues desde la década de 1980 cuando se realizaban trabajos de conservación en el edificio se hizo un hallazgo similar de una serie de vasijas que se cree fueron colocadas para minorar el peso del segundo nivel sobre las bóvedas del edificio. En este momento el laboratorio de materiales arqueológicos del Consejo está realizando un registro detallado de las piezas para determinar su función y su procedencia. Se cree que estas vasijas fueron transportadas desde Europa con comestibles por lo que su presencia dentro de los monumentos de la antigua es muy común. Un detalle muy interesante es la presencia de algunos sellos que se cree son de la casa fabricante.